Los habitantes de Suezca, Cundinamarca, aseguran que respiran un aire sin contaminación, aun cuando tienen una empresa cementera en su entorno. Aire que no se ve afectado por las mínimas emisiones de gases de un horno de última tecnología de la cementera, que no produce humo, único en el interior del país y el cual reduce sustancialmente la contaminación, porque consume menos carbón y electricidad. Las emisiones que genera un horno o cualquier proceso industrial son emisiones que se deben manejar, mitigar y poner de acorde a la capacidad del sistema de absorberlas. La razón principal por la cual este horno no contamina es porque cuando se enciende utiliza una temperatura menor a la de los hornos tradicionales. Iniciativas como esta son exaltadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Tiene impactos positivos muy importantes. En primer lugar el impacto sobre la salud de las personas y lo que garantiza es que no se esté con esas emisiones de humo. Según la empresa cementera, este horno ecológico es tan solo una parte de toda una estrategia de protección del medio ambiente en la producción del cemento. Nosotros creemos que vamos a seguir trabajando en esto, vamos a seguir trabajando en las tecnologías limpias, vamos a seguir trabajando en la reducción de las emisiones. Y ha gustado tanto el proyecto del horno en este municipio que es ejemplo y ya varias cementeras comienzan a construir hornos similares en diferentes regiones del país. En Suezca, Cundinamarca, Rodrigo Rodríguez.